Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, está celebrando una década, sembrando conciencia y cultura. Alba Ciudad emite variados programas que presentan los logros del gobierno bolivariano y que reivindican el poder popular. ¡A levantarse! ¡Ven, levántate Caracas! Esto es Con el Pía Izquierdo, un programa para levantar conciencia. Aunque este carnavales trabajamos... Aunque tú no trabajaste nada, no te hablas, vos no trabajaste nada. Tengo el cuello quemado al menos, ve. Señora, ayer Pedro Carvajalino se destacó haciendo bailoterapia. ¿A dónde hiciste bailoterapia, Pedro? En el litoral central. En la playa del Coco, en la playa de los Cocos. ¡Ah, pero así quedó limpiecita! ¡Limpiecita con un sol! Desde este momento, la ventana se abre de par en par. Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo les va, cómo les va, cómo les va? Muchos saludos para todas, para todos en esta mañana en la que la ventana se abre nuevamente y de par en par. Bienvenidas y bienvenidos a esta ventana que se abre de par en par. Brúcula del Sur. Ocho de la mañana, cinco minutos. Muy buenos días a las usuarias y los usuarios de Alba Ciudad 96.3 FM. Comenzamos nuestro espacio y vamos a acompañarlos hasta las nueve de la mañana. Un par de minutos más. Enjaque, lo que tanto esperabas. Socialismo feminista hackeando conciencias. En esta sección, en esta parte del programa, vamos a entrevistar a un compañero, ¿no es así, María Elena? Sí, ya tenemos el compañero en línea, se llama Luis de Meneses, de la Fundación Fubadis, Fundación Venezolana de la Diversidad Sexual del Estado de Zulia. Alba Ciudad 96.3 FM, presenta Copia Testaradio. Dos y catorce minutos en Alba Ciudad 96.3 FM y esto es Copia Testaradio, su programa de tecnologías libres, populares y sin ataduras por Alba Ciudad, la primera emisora migrada totalmente a software libre. La bodega cultural no especula, sí de empleo y promueve el crecimiento de la cultura en el país. Atendida por su encargado, Pedro Calzadilla. Muy, pero muy, pero muy buenos días a todos los usuarios y a todas las usuarias de Alba Ciudad. ¿Cómo está todo? Buenos días, Ignacio. Buenos días a todos, hermanos, aquí en el estudio. Somos Cine, una ventana abierta al imaginario colectivo. Desde ahora, Ira B.C. Guías conduce este espacio dedicado al séptimo arte. Y hoy comienza la ruta 963. Y por supuesto, vamos a hablar de cine, de cine venezolano. Ya es la hora de A Todo con el Folclor. De 3 a 4 de la tarde, con la producción y conducción de Lister Ramos, en la señal de Alba Ciudad 96.3 FM. Excelente Joropo Guayanés, titulado Golpe Patricio, interpretado por María Esther Centeno, oriunda del Estado Bolívar. Así decíamos, una feliz tarde a ustedes que están en sintonía de A Todo con el Folclor. De 6 a 8 de la noche, tus oídos solo estarán pendientes de Oye Cómo Va. Ajá. Este tema se llama Lo Último en la Avenida. Ismael Rivera, con Caco y su orquesta 1968. ¡Suéltate! A partir de esta hora, y como cada mañana, amanecemos contigo, todas adentro en radio. Son las 6 y 10 minutos de la mañana, en Alba Ciudad 96.3 FM. Yo soy Iván Padilla Bravo, acompañándoles en todas adentro en radio, el programa de las culturas. Alba Ciudad 96.3 FM presenta Arepa Deportiva, el programa que te brinda el mejor resumen deportivo. Demasiado. Si tú decías que antes venezolinos se hubo contra Francia, cárciales. 6-6-0. Fácil. 7-0. Fácil. Ahora, tienen que echarle. Claro, Francia se la tienes que bailar pegada. Tienen que echarle y con dudamela allí, para que sepas. Francia es justo. A partir de ahora, comienza Tierra de Aventuras. Mi gente bonita, mi gente bella. Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a la decimoquinta edición de tu programa de ecoturismo Tierra de Aventuras. Este mes dedicado al estado Aragua. Agradecida con todos los que se encuentran en sintonía en estos momentos. Radar 96. Localiza música del mundo a tu alcance. Y en todos los idiomas. Disfruta. El gabán del celular. Ah, ya, ya. Hay algunos que tienen cosas que esconder en ese celular. Yo conozco de algunos que tienen hasta cuatro aplicaciones de bloqueo. Ay, Dios mío. ¿Será el doctor Ñeque Ñeque, por ejemplo? ¿Por qué usted esconde las cosas en el teléfono? Dígame la verdad, doctor. Dice que porque es de él. Ah, claro. Las cosas en el que reclamar. Pero no se moleste. Dice que es propiedad privada. ¿Pero usted acaso le está jurungando el celular, señor Goyo? No, yo no. Que la doctora sí, dice él. Ah, la doctora Galera Milanca. Con ella vamos a hablar más adelante. Más adelante. Quédese tranquilito, doctor Ñeque Ñeque, ¿oyó? Ah, bueno. Más que vale. Y que más me vale. Este sí es abusador este, doctor Ñeque Ñeque. Cultura al día. Con las informaciones más relevantes del acontecer nacional. Buenas tardes. Momento de comenzar las informaciones de la emisión vespertina de nuestro noticiero Cultura al día. De esta hora le damos la cordial bienvenida a nuestro invitado de hoy. Él es Edgardo Rivas, quien restauró y armó la prensa de la imprenta del correo del Orinoco. Nada más es saber que esa fue la metralleta que utilizó la revolución en la época de Bolívar para tratar de diezmar la potencia que tenía la oligarquía en aquella época. Bienvenidos a su programa desde el Cendis Radio. Cada día nuestro pueblo se está abrazando más a su cultura y este programa desde el Cendis Radio plantea eso. El mundo del disco visto desde la óptica venezolana. Biblioteca Viva. Cultura, actualidad bibliotecaria y memoria nacional. Somos Moral y Luces. Somos Biblioteca Viva. Abrimos nuestro programa con Alumbra Cocullito de Serenata Guayanesa. Ignacio, me suena diciembre, no sé. Este es un hermosísimo aguinaldo de Serenata Guayanesa, pero que tiene dos imágenes que para mí son fundamentales para el tema central del programa de hoy. Leyendo al Sur. Una apasionante cita con el mundo de la lectura. Programa de la Fundación Librerías del Sur. Bueno, es que Rómulo Gallego, el literato venezolano de mayor renombre universal y si bien Gallegos es esencial y genuinamente novelista, su obra también destaca en los campos periodístico, ensayístico, dramático y cuentístico. A la gran familia joropera de Caracas los invitamos a sintonizar el programa El Zapateo Tullero. Estamos de inicio a una edición más de su programa El Zapateo Tullero. Sí, señor. Buenas tardes, buenas tardes, bienvenidos sean todas y todos los oyentes que en la tarde hoy nos sintonizan. Más de un cuarto de siglo llevándoles solo lo mejor del rock clásico de la radio FM. Y con el tema Hot on the Wheels of Love, caliente en las ruedas del amor de Apple Wine de Canadá, decimos oficialmente bienvenidas sean todas y bienvenidos sean todos a este programa que intenta llevarles únicamente lo mejor del rock clásico de la radio FM en estos últimos 30 años. Cultura rock. Guarda silencio y presta atención que ya comienza Cinema Radio. Ahora el cine no solo lo ves, sino que también se escucha en Alba Ciudad 96.3 FM. Este programa de hoy, 28 de septiembre, es doblemente especial. Estamos transmitiendo directamente desde la Plaza de los Museos, en el Parque de los Caobos, en el marco del encuentro del cine y el audiovisual, innovamos o erramos. En Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, con orgullo bolivariano y revolucionario, celebramos 10 años sembrando conciencia y cultura. Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, con orgullo bolivariano y revolucionario, celebramos 10 años sembrando conciencia y cultura. Gracias. Gracias.